En una verbena popular enmarcada entre cuetones, la danza del caballito y arrimo de tambolideros, el gobernador Arturo Núñez Jiménez arribó a la Villa Vicente Guerrero, en donde acudió a inaugurar el ciclo escolar de la extensión de la Universidad Intercultural de Tabasco, y desde esta zona de los pueblos indígenas de Centla, pidió a los maestros, alumnos y padres de familia que la universidad que estaba por iniciar sus labores en esta villa fuera como un árbol con raíces profundas para preservar la cultura indígena, pero abierta a todas las posibilidades de la cultura de México y el mundo. El mandatorio estatal arribó en punto de las 10 de la mañana a la Villa Vicente Guerrero de Centla para realizar el corte de listón de las oficinas administrativas de la extensión de la UIT, en donde estuvo acompañado por el coordinador de la institución Luis Alberto Méndez May, el presidente municipal Ramón Hernández Sánchez, el secretario de Educación Rodolfo Lara, el director del tecnológico de Centla, Ramón Rodríguez Lainez, Mónica Fernández, titular del Instituto de Desarrollo Social de Tabasco, la presidenta de Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado, entre otras personalidades. Cabe hacer mención que en su oportunidad Luis Alberto Méndez May, coordinador de la UIT, destacó la importancia de este evento donde estaba presente el mandatario estatal. Buenos días, señoras y señores que nos acompañan en frente de este edificio que es la oficina administrativa de la extensión académica de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. Para mí es un honor y me llena de satisfacción y orgullo poder contar con la presencia del ciudadano gobernador de nuestro Estado de Tabasco, licenciado Arturo Núñez Jiménez, que le doy la más cordial bienvenida a este pueblo, a esta su casa y a esta oficina de nuestra universidad. Traducido por Marie Arias